El señor Pedro es jubilado por el IMSS después de 47 años de trabajo como vigilante en una empresa. Cada mes recibe una pensión de 12 mil pesos. Él estará exento de pagar el impuesto sobre la renta a partir de este 2022. En efecto, la Cámara de Diputados estableció en el artículo 93 del Código Fiscal de la Federación que las y los adultos deberían rendir cuentas ante el SAT a través de la declaración anual. Pero, ¿quiénes tendrán que pagar el famoso ISR? Aquellos que reciban una pensión mayor a 15 veces el salario mínimo, por lo que los jubilados que estén en esta situación deberán presentar su declaración anual de impuestos, es decir, aquellos a los que tengan una pensión a partir de los 400 mil pesos anuales y para ello tendrían que recibir alrededor de 33 mil 333 pesos mensuales para alcanzar esta cantidad. Tú tienes tu pensión de tu sistema de seguridad social, IMSS, IMSS y tienes la pensión del bienestar. Cuando tú presentas tu declaración tienes que decir yo recibí lo del IMSS más la pensión del bienestar. Se supone que esta es la manera de hacer equilibrio para aquellas personas que no reciben otro ingreso a los cuales obviamente no les puedes pedir que paguen impuestos. Las personas jubiladas deberán acudir ante los agentes de la institución o realizar el trámite en la línea de la página del SAT www.sat.gov.mx-personas-declaraciones para evitar ser acreedores a multas o recargos. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para CET Noticias, Andrea Casco.